El canciller Marcelo Ebrard lanza campaña de defensa de México en Estados Unidos. ¿Qué tal si México no hubiese hecho nada, como dicen ustedes? ¿Cuántos miles de jóvenes de Estados Unidos estarían muertos hoy? Nosotros sí hicimos algo, y estamos haciendo algo. Y otra, México no quiere permitir que crezca el consumo de fentanil en nuestro país, porque esa es la otra. Bueno, pues esa es, en síntesis, muy apretada, lo que les vengo a pedir el día de hoy, de parte del presidente. Y de México, más allá de nuestro rol institucional, esto sí nos afecta esencialmente. Es una barbaridad lo que están planteando.